Bueno, pero para tener una visión global de esto que está ocurriendo, hemos convocado a Roberto Tafani, ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a presentar ahora como director de la maestría en Gerencia de Administración de Servicios de Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y que conoce muy bien cómo funciona todo el sistema sanitario. Roberto, un gusto tenerte y esto habla de una crisis, ¿no? De toda la salud pública y privada. Hola, Manina, hola Martín, gracias por llamar en primer lugar. Y obviamente que esto habla en primer lugar de la crisis macroeconómica que tenemos porque se han licuado salarios, al licuarse salario se licúan los aportes que van a las obras sociales, a partir de ahí se licúan los ingresos que reciben los prestadores y por supuesto esto es todo un sistema basado en lo que se llama cost shifting, o sea, transferencias de costos, es decir, cada uno trata de pasarle al otro el costo de la inestabilidad macroeconómica. En última instancia el hilo se corta por lo más débil y termina siempre pagando el paciente, aunque como ustedes muy bien pudieron recabar recién, las obras sociales van a tratar de hacer reintegros al paciente y los prestadores atender a aquellos que no puedan pagar. Pero la idea es que el paciente en este caso va a aportar tres veces porque aporta en primer lugar su cuota de afiliación a la entidad que le da cobertura de salud, sea una obra social o lo que fuere. En segundo lugar, se paga dentro de las obras sociales muchas veces un adicional a lo que cobra el prestador, o sea, que uno le tiene que pagar a la obra social y la obra social le descuenta entre el 1 y el 10 de cada mes ese adicional que pagó por fuera, digamos, de su cuota de afiliación, o sea, que es la segunda imputación que le hacen al ingreso del paciente. La obra social cobra entonces dos veces. Y ahora aparece este tercer cobro que sería el copago que hay que pagarle al prestador. Yo lo que quiero decir es que el sistema está en crisis, el sí, dar atención médica es muy caro. Hay que entender que los prestadores médicos están sometidos a costos crecientes. Hay que entender que la salud y el costo de financiar la atención médica se concentra siempre en una población muy reducida. En Argentina, el 75% de los años de vida perdido corresponden mayores de 65 años. O sea, la carga de morbo y mortalidad recae en un segmento maduro de la tercera edad de la población. De hecho, el 70% de la mortalidad ocurre ahí. Es decir, los pacientes grandes somos caros. Ahora, ¿por qué somos caros? Porque lo que es responsable de esa carga de morbo y mortalidad son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y acá nosotros sabemos que las tumorales cumplen un rol muy importante, que las cardiovasculares también, de hecho, son las dos principales causas de muerte. Y si a vos tenés que enfrentar un caso tumoral, tomemos, por ejemplo, un medicamento, el Ritucimax. Los médicos dicen, es un antes y un después para tratar tumores. Y esas drogas son muy caras. Valen 2.000, 3.000 dólares cada dosis y se deben aplicar a veces 10 dosis. Si usted toma, por ejemplo, un reactivante de glóbulos blancos como el filcastrín, los costos van de 18.000 a 430.000 pesos. O sea, hoy la atención médica es carísima. Lo que hay que reconocer es que en todas estas fracciones de capital que se disputan el ingreso en el sector de la atención médica, las farmacoquímicas, o sea, las productoras de medicamentos por un lado, las productoras de otros insumos por el otro, siempre han predominado sobre los honorarios médicos. El capital humano está bastardeado. Los honorarios que se pagan son de hambre. Y lo que estamos hablando acá es que, según acabamos de escuchar muy bien de la doctora Sanabia, es que han tenido que recurrir a pedir un café, porque eso es lo que están poniendo. Son 1.200 pesos por consulta. Lo que pasa... Y para la alta complejidad, convengamos para la alta complejidad, el copago es de cuánto? 3.700 pesos. O sea, el equivalente hoy de una hamburguesa con Coca-Cola en cualquier lado. Es decir, estamos hablando de costos mínimos en un contexto donde realmente se refiere esto a la alta frecuencia y el bajo costo y se hace como una especie de llamado para poder negociar. Pero repito, el paciente siempre paga. Paga por anticipado el descuento de lo que le hacen del sueldo para la obra social. O sea, la obra social cobra por antes que uno. Ya le han descontado, le han sacado esa parte que va a la obra social y lo que nos pagan, lo que nos queda, ya contó con ese aporte. Luego, al ir ante una consulta médica, a mí me ha pasado 50 veces. Estoy ahí presentando mi carne de la obra social y antes que me libere la secretaria del mostrador, ya me llegó de la obra social la factura y diciendo cuánto es el copago que yo tengo que pagarle a la obra social. Y ahora se suma este tercer elemento. La verdad es que la salud está muy mal en Argentina y el sistema este de pasarle los costos al otro es el jueguito de la silla. Pero me parece que todo el mundo está poniendo la buena voluntad, los médicos lo están diciendo y me parece muy atinado lo que dijo la doctora Sanabria porque la gente reconoce muchas veces que el valor que adquiere por la atención médica, o sea, el cambio en la condición médica inicial que lleva el paciente cuando está enfermo por la atención médica. Le da mucho bienestar a la gente. Sí, Roberto, no sé si... Cuando sacan un cálculo... Sí. No, que... Yo uno lo pienso como una reflexión que la hacíamos en producción y con los mensajes que nos encontramos de la gente que nos planteaba este tema cuando llegó a los consultorios médicos. Efectivamente, es como vos señalás, cuando uno dice 1.200 pesos en una Argentina que ha devaluado hace algunos días nada más un 25% su moneda, 1.200 pesos no parece tanto. La actualización de los salarios no va tan rápido en ese sentido. Pero lo que los pacientes se preguntan es ¿hago todo el esfuerzo para poder pagar por una prepaga, para tener la atención médica que quiero o que necesitaría sin un costo adicional? Y cuando voy a una consulta voy a tener que pagar un adicional porque existe un problema que me excede a mí como paciente que es un problema que tiene que ver con lo macroeconómico o con las diferencias entre los prestadores y las obras sociales y el resto del sistema de salud y lo tengo que asumir yo como paciente y ahí es una realidad me parece en la que, perdón si lo digo de esta manera, pero al paciente se lo toma como rehén para tratar de conseguir algo de otra parte. Es que el sistema con la intervención estatal está hecho así. Porque si vos tuvieras, Martín, un sistema de mucho más libertad donde vos tuvieras cuentas de capitalización médica por ejemplo como existe en Singapur donde cada uno de los pacientes administra su propia cuenta entonces la cosa sería distinta porque vos irías y negociarías precios de atención directamente con el prestador. Pero acá el sistema por ley a vos te obliga a aportar a la obra social y aparece esa organización intermediaria. Entonces naturalmente que uno ha perdido grados de libertad y es afectado. Es efectivamente como vos decís el paciente en este sistema es el convidado de piedra. Yo mi último libro lo titulé El paciente olvidado porque ni siquiera tenemos información básica sobre cuáles son los principales lugares por patología para poder ir. En los Estados Unidos vos muchas veces tenés los 10 primeros lugares y los 10 peores lugares en la atención. Acá no hay nada. Entonces vos tenés que aportar y recibir lo que te dan. Pero el problema es ese. Tenemos un sistema de cost shifting hay una organización nos saca compulsivamente el dinero arma en el fondo y después la interna entre ellos y los prestadores nos excede a nosotros pero como vos muy bien decís recae sobre nosotros hay soluciones para eso. Quiero decir esto en Singapur que tiene cuentas de capitalización médica ellos entienden muy bien también cómo funciona el sector privado y han dicho la única manera de poder tener una cuestión equilibrada es teniendo un sector público muy muy eficiente y que compita con el sector privado. Nosotros hemos destruido la salud pública justamente en el nombre de que el Estado te cuida porque hoy la salud pública está destrozada y cierro con esto tengo datos tenemos tesis hechas donde el sector público compra aparatos compra podría nombrarte incubadoras de balance incorporado monitores multiparamétricos bomba de infusión con jeringa bla 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 y resulta que el número del personal médico y de enfermeras disminuye en conclusión los indicadores de calidad no mejoran la pregunta es que hacen los gobiernos comprando tantos aparatos y atacando de la forma que atacan al capital humano lo aplaudieron en la cuarentena y al día de hoy cuando uno mira los ingresos profesionales sobre los ingresos totales de Argentina han vuelto a caer o sea ya la sociedad a través de este gobierno le ha dado la espalda a los profesionales médicos así que a ellos hay que entender y hay que entender que estamos en una situación donde ya casi se empiezan a sentir problemas de insumos por hacer análisis inmediato acá estamos hablando que para una guardia que es una emergencia te están pidiendo dos mil pesos esta es la situación de Argentina entonces cuidado con estar señalando a los prestadores porque ellos también forman parte de estos efectos de un estado interventor que ha destrozado el sistema de salud gracias Roberto gracias a ustedes por llamar gracias a ustedes Gracias.